En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo, llename plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios, y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, el Padre me ha pedido que comparta un poquito por qué los católicos tenemos imágenes. ¿Por qué? Y esto es lo que vamos a tratar de explicar. Pero antes de comenzar, quisiera saber, ¿hay algún hermano que no sea de la Iglesia Católica y que nos acompañe en esta noche? Que levante la mano, por favor, para saber si hay algún hermano que no sea de la Iglesia Católica y esté presente. ¿Todos son católicos? ¿No hay ninguno que no sea católico? Bien. Vamos, entonces, a comenzar, a explicar, trataré de hacerme entender. Voy a explicar por qué los católicos tenemos imágenes. Porque los hermanos separados no saben por qué tenemos las imágenes. y entonces comienzan a inventar. Tenemos imágenes. ¿Ustedes, los hermanos vinieron? ¿Sí? ¿No? No. Comienzan a inventar. ¿Por qué los católicos tenemos imágenes? Inventan, inventan. Por ejemplo, vamos a suponer, vamos a suponer que, de repente, yo traigo mi correa. Mire, no traigo mi correa. Si una persona no sabe que yo traigo la correa para que no se me caigan los pantalones, puede decir que yo traigo la correa para el que se porte mal quitarme la correa y darle con la correa. Eso también podría ser, pero esa no es la intención porque yo traigo la correa. Yo traigo la correa con una intención, un porqué, un motivo. Pero puede ser que haya otra persona de mala fe, de mala intención, que diga el cura carga correa, porque aquel que se porte mal le va a echar correa. Entonces, ¿qué está haciendo? Me está juzgando y me está condenando. Sin ser verdad, es una calumnia. Yo, ciertamente, tengo correa, pero no para darle correa a la gente. Nosotros tenemos las imágenes, sí, pero ¿para qué? Entonces, los protestantes comienzan a inventar. Los católicos tienen imágenes porque adoran las imágenes. Error, error, error. Nosotros no tenemos las imágenes para adorarlas, no las adoramos. Nosotros tenemos las imágenes para recordar a unos seres que vivieron según la voluntad de Dios y que nos sirven a nosotros como ejemplo o modelo a seguir. Para eso. Pero los protestantes, como no saben para qué las tenemos, entonces dice, los católicos tienen las imágenes para adorarlas. No. No las adoramos. Sí las tenemos, pero no las adoramos. ¿La Biblia prohíbe que nosotros tengamos imágenes? No. ¿La Biblia prohíbe que adoremos las imágenes? Sí. Y esto es lo que ellos no alcanzan a pensar. Porque un hermano separado, uno de esos que se llaman pastores, le dijo, los católicos adoran las imágenes, son idólatras malditos para el infierno. Y claro, como lo está enseñando el maestro, el apóstol, el evangelista, el pastor, pues ellos lo agarran, lo meten aquí, y ni siquiera se dan cuenta si es verdad o es mentira. Nosotros los católicos sí tenemos las imágenes, pero no creemos que esa imagen sea Dios. No las adoramos. Es una cosa muy distinta. A ver, pregunto, ¿usted puede tener, ustedes, las mujeres, pueden tener su esposo? ¿Sí o no? Sí. ¿Eso es malo? No. Ahora pregunto, ¿puede creer que su esposo es Dios? ¿Eso es malo? ¿Cómo se llama ese pecado? Idolatría. ¿Yo puedo tener esta silla para sentarme? ¿Sí? ¿Eso es malo? No. ¿Yo puedo creer que esta silla es Dios? Eso es malo. Eso es pecado. Yo puedo tener un micrófono, lo que no puedo creer que este micrófono es Dios. Yo puedo tener una imagen, lo que no puedo creer que esa imagen es Dios. Por eso la Biblia dice que Dios es un Dios celoso. ¿Con qué no se la Dios? ¿Con una imagen o con otro Dios? ¿Usted sería capaz de celar a su esposa con la imagen del libertador de la patria? ¿Qué está en la plaza? No. ¿Cómo se le ocurre que usted va a celar a su esposa con una imagen? ¿Loco? ¿Loco? ¿Usted cree que Dios va a celarnos a nosotros con una imagen? Dios no está loco. Dios no cela con otro Dios. Por eso el mandamiento, no tendrás otro Dios fuera de mí. Nosotros no podemos tener otros Dios. Hay un solo Dios. ¿Podemos tener imágenes? Claro que sí. Señor Cura, ¿y para qué las imágenes? ¿Para qué? Bueno, yo lo voy a explicar. ¿Para qué? Para que los hermanos separados sepan. ¿Para qué tenemos nosotros las imágenes? ¿Para qué? Una vez, por ejemplo, me encontré con una prima que no nos conocíamos. Nos encontramos, nos conocimos y me dijo, ¿Usted es cristiano? Le dije, sí. Digo, yo también soy cristiano. ¿Usted es cristiano evangélico? Le dije, sí. Digo, yo también soy cristiano evangélico. Evangélica. Le dije, bueno, pero yo soy cristiano evangélico católico. Soy cristiano, creo en Cristo, creo en el Evangelio, soy evangélico. Pero soy de la única iglesia que fundó Cristo. La iglesia católica. Digo, ustedes son hitolatras. Dime, dime, ¿por qué tienen las imágenes? ¿Para qué tienen las imágenes? Le dije, bueno, prima, nos estamos conociendo. Demos espacio, más adelante hablamos. Y entonces, como nos estábamos conociendo, me dice, mire, y mi tía, Antonia, le dije, ya, bien. ¿Sabe que hay una hija en monja? Digo, sí, sí. Y me dijo, ¿y dónde trabaja? Le dije, aquí, en Caracas. Aquí, en Caracas, Venezuela. Digo, ah, ¿y usted tiene contacto con ella? Sí. No tiene el número de teléfono. Le dije, sí. ¿La llamamos? Sí. La llamamos. Mire, señorita, aquí hay una prima que la quiere conocer. Ah, bueno, pásenme. Se la pasé y comenzaron a hablar las dos. Y yo cargaba una foto de la monja en el bolsillo. La saqué y le dije, ay, hermanita, ay, primita, te tengo aquí. Ay, tan linda, que bella, que hermosa. Y habla con ella y tenía la foto. Terminó de hablar, nos fuimos. Le dije, prima, yo quiero que me diga con sinceridad, ¿qué sintió usted cuando yo le pasé la foto de la monja? Digo, no sé, primo, la sentí tan cerquita, la sentí como que estaba hablando personalmente con ella. Le dije, prima, usted hace rato me preguntó ¿por qué los católicos teníamos las imágenes? Dijo, sí. Le dije, para sentir que estaba cerquita, que no estamos hablando solo, para saber con quién estamos hablando. Dijo, uy, primo, ahora sí me fregó. Ahora sí me fregó. ¿Para qué tenemos las imágenes? Para eso. Para recordar a un ser que amamos. ¿Por qué? Porque fue ejemplo. Porque fue modelo de la vida cristiana. ¿Hay constancia en la Biblia que se pueda recordar a las personas que han vivido según el querer de Dios? Claro que sí. En Hebreo capítulo 11 del versículo, del versículo 3 en adelante, vamos a encontrar una lista de hombres y mujeres que vivieron en la presencia de Dios y que servían de ejemplo para la humanidad. Tan así que quedó escrito como palabra de Dios. ¿Y por qué nosotros no podemos recordar a los hombres que han vivido en la presencia de Dios? Claro que sí. Escuche como dice Hebreo capítulo 11 del versículo 3 en adelante. Por la fe, sabemos que el universo, tanto lo sensible como lo invisible, fue formado por la palabra de Dios. Siga. Por la fe, ofreció a Abel a Dios un sacrificio mejor. Aquí nos está recordando Abel. ¿Se acuerda? Desde el principio. Abel, por la fe de Abel, ofreció un sacrificio. Está recordando a un hombre de fe. Siga. Un sacrificio mejor que el de Caín. Siga. Por ella fue declarado justo y aprobó Dios sus ofrendas. Y por la fe, aunque muerto, sigue hablando. Y por la fe, aunque muerto, sigue hablando. Es un ejemplo, es un modelo de fe. La fe de la persona que ha muerto en la gracia de Dios, porque ha vivido en fe, aunque haya muerto, sigue. Dígame, San Roque. Es una imagen. ¿Qué nos dice? El Padre lo está explicando. Vino a evangelizar, dio su vida por Cristo. ¿Qué nos está enseñando a nosotros? Que nosotros tenemos que seguir su ejemplo. ¿Por qué no evangelizamos? Si San Roque lo hizo. Era difícil evangelizar a esa gente, a los indios. ¿Por qué? Bueno, si era difícil y él lo hizo, ¿por qué nosotros no podemos? Si él lo hizo hasta dar la vida, ¿por qué no podemos? No es un ejemplo. ¿Para qué tenemos la imagen de San Roque? ¿Creemos que esa imagen es Dios? Loco, el que crea que es Dios, loco. Los hermanos separados no saben para qué la tenemos. Escuchen, hermanos. Esto lo tenemos para ejemplo nuestro. Para saber que sí podemos nosotros evangelizar. Que sí se puede dar la vida por Cristo. Otro lo han hecho, ¿por qué yo no? Para eso son las imágenes. Pero los hermanos separados con mala intención dicen, es que los católicos creen que esa imagen es Dios. Los hermanos separados piensan que nosotros no tenemos esos aquí. Que nosotros no somos capaces de pensar. No, nosotros no creemos que eso es Dios. ¿Por qué calumnia? Porque la calumnia es mala. La calumnia es mala. Decir que nosotros creemos que eso es Dios, es una calumnia como de la tierra al cielo de grande. Nosotros no creemos que eso es Dios. Nosotros sabemos que si se cae y ahí se parte. Si le mete candela, se quema. No creemos que Dios. Pero la tenemos como ejemplo. Siga, otro ejemplo. Por la fe, Abel ofreció... Pase el cinco. Sí. Por la fe, Enoch fue arrebatado en vida, y no experimentó la muerte. Enoch, y ahí viene una lista, una lista. Si quieres, pase al versículo treinta. Pase al versículo treinta y tres. Usted puede leer toda la lista. Pero, pasemos al treinta y tres. ¿Cómo dice el treinta y tres? Sí. Ellos, gracias a la fe, sometieron a otras naciones. El treinta y dos, ¿cómo dice? ¿Qué más diré? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón. Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón. Barat. Barat. Sansón. Sansón. Jepte. David. Lo mismo que de Samuel. Samuel. Y de los profetas. Y de los profetas. Me faltaría tiempo. Miren la lista. Una lista grande. Desde el versículo tres hasta el versículo treinta y dos. Es una lista de hombres. Luego, da una lista más y me faltaría tiempo para hablar de ellos. Siga. Ellos, gracias a la fe, sometieron a otras naciones. Impusieron la justicia. Vieron realizarse promesas de Dios. Entonces, por eso los están nombrando. Porque son modelos de fe. Están trayendo a la memoria. Los están recordando. Y están dándonos un retrato hablado. Porque en ese tiempo no existían cámaras. Pero no están dando un retrato hablado. Como cuando alguien llega y roba en el barrio. Y llega la policía y le dice. ¿Quién vio al malandro? Doña Petra. Y llegan y le preguntan a Petra. ¿Cómo era? Y comienzan a hacer un retrato hablado. Y por ese retrato hablado, llegan a donde está el ladrón. Lo agarran. Retrato hablado. En aquel tiempo no existían cámaras. Pero aquí hay un retrato hablado de aquellos hombres y mujeres que vivían la fe. Y mire como dice el capítulo 12, versículo 1. Por tanto. También nosotros. También nosotros. Si ellos lo hacían. También nosotros. Teniendo en torno. Nuestra tan grande. No, no, no. No, no. No perdemos la idea. Otra vez. También nosotros. Por tanto. También nosotros. Teniendo en torno. Nuestro. Teniendo en torno. Nuestro. Tan gran nube de testigos. Tan gran número de. Para eso tenemos las imágenes. Para recordar a tan gran número de testigos. San Francisco. San Roque. La Virgen María. San Pedro. San Pablo. San Juan Pablo II. Un tan gran número. No faltaría tiempo para hablar de David. Dice la Biblia. Pues a nosotros no faltaría tiempo para nombrar a todos los santos. Teniendo un tan gran número. Otra vez. Vuelvo a leer. Por tanto. También nosotros. Los católicos. Los cristianos. Los creyentes. También nosotros. Teniendo en torno a nuestro. Tan gran nube de testigos. Teniendo en torno a nuestro. Tan gran nube de testigos. Sacudamos. Sacudamos. Todo el lastre y el pecado. Ah. Esos testigos. Nos ayudan a que. A sacudirnos del pecado. Para seguir el camino del Señor. Ellos lo hicieron. Nosotros también podemos. Hacerlo. Ellos ya llegaron a la santidad. Nosotros también podemos llegar. A ser santos. Entonces. Los hermanos separados. No saben para que tenemos las imágenes. Calumnian. Es que dice. Es que cuando yo era católico. Yo era un idólatra. Perdón. Usted sabe lo que es ser idólatra. Sabe lo que esa palabra significa. Idólatra. Idolatría. ¿Sabe lo que significa? No lo sabe. Idolatría es una palabra compuesta. La primera parte es. Idóla. Idol, que viene de. Idólo. Y que es un ídolo. Un Dios falso, un Dios de mentira. Latría. Adoración. Adorar a un Dios falso. Es idolatría. Y que adorar. Adorar, es creer que una cosa, un animal, una persona de Dios. Cuando yo creo que es un Dios falso. Es el Dios verdadero. Eso se llama. Idolatría. la Biblia prohíbe la idolatría, en castellano, la Biblia prohíbe los ídolos, la Biblia no prohíbe las imágenes, si la Biblia prohíbe las imágenes, ustedes nunca encontrarían la palabra idolatría en la Biblia, si no encontrarían la palabra imágenla, y eso no existe, porque la Biblia no prohíbe la imagen, la tría, las imágenes, prohíbe la idolatría, que va más allá, más allá de creer que una imagen es Dios, prohibido creer que una imagen es Dios, prohibido creer que una persona es Dios, entonces los hermanos separados no saben lo que significa adorar, no saben lo que significa idolatría, no saben lo que significa una imagen. Diferencia, a ver, ¿qué es una imagen? Una imagen es una representación de algo o de alguien. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es una representación de un Dios o un Dios falso. Listo. Un ídolo es un Dios falso. ¿Qué es una imagen? Una representación de algo o de alguien. ¿Tenemos imágenes? Sí, la imagen de mi mamá, una fotografía, la imagen mía, la imagen en los billetes, todos los tenemos, católicos y protestantes, eso no es malo. Ahora, ¿podemos tener otro Dios? No. Y si tengo otro Dios, es idolatría. Los hermanos separados no se engañan y dicen, los católicos son idólatras. Usted le pregunta, ¿por qué? Dice, porque tocan las imágenes y eso es idolatría, porque eso es adorar. Entonces, nos hacemos la pregunta. ¿Tocar las imágenes es adorar? Un protestante va a decir, sí. ¿Seguro que tocar es adorar? Sí. ¿Usted adora a Dios? Sí. ¿Lo ha tocado? Miren la mentira, por favor. Usen este pote que Dios nos ha dado para que descubra. Quitémosle la máscara a los protestantes. Los católicos adoran las imágenes porque la tocan. Ajá. Usted, nosotros los católicos, adoramos las imágenes. A ver, voy a adorar la imagen de San Roque. La adoré, la toqué. Ahora pregunto, ¿los protestantes adoran a Dios? No, ¿por qué? Porque no lo tocan. Yo estoy seguro que adoro a San Roque porque lo toco. Y ellos no adoran a Dios porque no lo tocan. Ahora, si un protestante que me está escuchando por internet, me dice, yo sí adoro a Dios aunque no lo toco. Entonces, no calumnie. No diga mentira. Tocar no es adorar porque usted adora a Dios y no lo toca. Pero si toca a su esposa. Besar. Los católicos. Miren, estos ojos que se le van a tragar la tierra. Así engañan a los tontos. Estos ojos que le van a tragar la tierra. Ha visto como las abuelitas llegan a las imágenes. Las tocan. Y las besan. Eso es adorar. Eso no se hace. Ya hay católicos. Ya hay católicos. Que cuando la adoración del niño, se acuerda en diciembre que tienen que adorar al niño. Ya hay católicos que no lo besan. Porque los protestantes dicen que besar es adorar. Y yo no puedo besar una imagen porque la estoy adorando. Ya hay católicos. Yo cura que a veces me pongo la imagen así. Y ya veo, los católicos ya no la besan. Y yo no lo beso porque yo no lo voy a adorar. A ver. Si besar, según la teología de los sabios protestantes, besar es adorar. Entonces los protestantes no adoran a Dios porque no lo besan. Pero si ellos adoran a Dios sin besarlo. Entonces nos calumnian a nosotros que cuando besamos una imagen la estamos adorando. Besar no es adorar. Si besar fuera adorar, los protestantes no adoran a Dios. Pero con ese cuchillo de cartón, cortan a los católicos ignorantes. Alguien dice, ya sé lo que es adorar. Adorar es prenderle velas. Ustedes no han visto que la gente llegue y le prende velas. Miren, 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 miren cómo adoran a San Roque. Miren, mirenlo. Y usted dice, lo estoy viendo. Si esto fuera adorar, prender velas, fuera adorar, quitemos la máscara a los protestantes. Los protestantes se van al culto a adorar a Dios. Pues cada uno tendría que tener una vela. Para adorar a Dios. Ustedes ven a los protestantes con velas adorando a Dios. No, porque prender velas no es adorar. Pero como el católico no sabe qué es adorar, lo agarran y hacen con el desastre. Esto no es adorar. ¿Qué significa una vela? Hoy agraven solo ustedes. ¿Qué significa esta vela? Miren cómo esta vela se desgasta para darnos luz. Eso lo hizo San Roque. Esto significa una vela que este santo se desgastó. Para dar luz. Y por eso lo tenemos. Esto simboliza la vela. Y que así como él se desgastó para hacer luz, usted y yo también tenemos que desgastarnos. Para hacer luz del mundo. Para eso encendemos una vela. Ahora los protestantes no calumnian y dicen, es que ustedes prenden velas porque lo adoran. Entonces ustedes no adoran a Dios porque no le prenden velas. Pero si adoran las tinieblas porque cuando se va la luz, prenden una vela. Están adorando las tinieblas, vagabundos. Pura mentira, pura falsedad, puro engaño. Pero el católico le falta. Le falta pensar, analizar. Y la Biblia no dice que prenden velas y adorar. Ah, pero miren, saben que sí es adorar. Arrodillarse. Cuando usted se arrodilla, eso sí, señor cura. Eso sí es adorar. Y yo he visto mucha gente que llega y se arrodillan ante una imagen. Ustedes no lo han visto. Ustedes dicen, ay, sí, es verdad. Doña Petra siempre yo la veo arrodillada ante una imagen. Y eso es adorar. Eso es malo. Eso no puede ser. Pregunto, ¿será que arrodillarse es adorar? Si arrodillarse fuera a adorar, usted miraría a los protestantes todos arrodillados. ¿Y por qué lo hacen de pie? Segundo, le pregunté un día a un pastor. El pastor, si usted dio lo libre y usted cae en silla de ruedas y le quedan 20 años de vida, y esos 20 años de vida, usted quedó en silla de ruedas, no se puede arrodillar. Le recuerdo, no se puede arrodillar. En esos 20 años usted no se puede arrodillar. Pregunto, ¿ustedes de la silla de ruedas podría adorar a Dios? Dijo, sí. Le dije, pero no se puede arrodillar. Dijo, pero sí puedo adorar a Dios. Si usted puede adorar a Dios sin arrodillarse, yo puedo concluir que arrodillarse no es adorar, porque usted adora y no se arrodilla. Entonces, ¿qué están haciendo cuando dicen que los católicos adoramos? Cuando nos arrodillamos, nos están calumniando. Nos están diciendo mentiras. Porque la Biblia, ¿sabe qué dice la Biblia? Adorarás únicamente al Señor tu Dios. Adorar es algo que usted no puede hacer con nadie, ni con su madre. Por eso usted no puede decir que adorar es amar. Porque usted tiene que amar a su mamá. ¿Usted ama a su mamá? Sí. Amar no es adorar. Porque el amor es... El adorar es solo para Dios. Adorarás únicamente al Señor tu Dios. ¿Qué es adorar? Grábense, los católicos. Grábense. Adorar es creer con toda mi mente, con todo mi corazón, con toda mi alma, que Dios es Dios y no hay más. O que una persona, o que un animal, o una cosa es Dios. Le voy a mostrar con la Biblia cuando el pueblo quería adorar a San Pablo. Y San Pablo no se dejó adorar. A ver, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 11. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 11. El pueblo va a adorar a San Pablo. Y San Pablo era una imagen o era una persona. Todo el protestante dice, adorar es tener imágenes, tocar las imágenes. No, el pueblo iba a adorar a San Pablo, y San Pablo no era ninguna imagen. Era una persona. Y el pueblo cometió un pecado de idolatría. ¿Por qué? Vamos a escucharlo. Hechos 14, 11. Al ver a la gente lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en la lengua de Licaonia. Pongan la lupa, que comenzó a gritar el pueblo. Los dioses han venido a nosotros en forma de hombres. ¿Qué están creyendo esa gente? Que Pablo es un Dios. ¿Cómo se llama cuando usted cree que una persona, una cosa o un animal es Dios? Idolatría. Pecado mortal. Que Pablo fuera una comunidad, eso no era pecado. Que Pablo le predicara esa comunidad y la comunidad le escuchara, eso no es pecado. Que la comunidad creyera que Pablo es Dios, pecado mortal. Que usted tenga un presidente de la República y que voten por él, eso no es malo. Pero que usted crea que ese presidente es Dios, pecado mortal, idolatría. Que usted tenga la imagen de San Roque, no es pecado. Que usted crea que esa imagen de Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena. Al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en la lengua de Licaonia. Los dioses han venido a nosotros en forma de hombres. Ese es un pecado. Siga. Según ellos, Bernabé era Zeus. Bernabé era un Dios falso. Zeus. Y Pablo Hermes. Y Pablo Hermes, un Dios falso. Siga. Porque era el que hablaba. Siga, siga. Incluso el sacerdote del templo de Zeus, que estaba fuera de la ciudad, trajo hasta la puerta de la misma toros y guirnaldas. Porque a los dioses se le ofrece sacrificios. ¿Ustedes alguna vez le han ofrecido sacrificios a esta imagen? ¿Le han ofrecido sacrificios a algún animal? ¿Se lo han degollado, han comido su carne y han bebido su sangre como sacrificio a ese Dios? No. Siga. Y de acuerdo con la gente, quiso ofrecerle un sacrificio. Al escuchar esto, Al escuchar esto, un cristiano no lo puede permitir. Dale. Bernabé y Pablo rasgaron sus vestidos. Eso, eso no lo puede permitir un cristiano que lo consideren Dios. Eso no puede ser. Rasgaron sus vestidos. Para manifestar su indignación y se lanzaron en medio de la gente gritando. Gritando. Amigos, ¿qué hacen? Nosotros somos humanos y mortales. Esto es lo que hay que tener claro. Hay que distinguir entre un Dios y una imagen. Hay que distinguir entre un Dios y una persona. Hay que distinguir entre un Dios y una cosa. Hay que distinguir entre un Dios y un animal. Hay que distinguir. Si usted no sabe distinguir entre un Dios y un ser humano. Está pecando. No tendrá otro Dios. Hermanos, ¿qué hacen? Se agarraron una vestidura. Nosotros somos humanos como ustedes. Nosotros no somos Dios. Es un pecado la idolatría. Tener otro Dios. Escuche como lo dice más adelante. Estamos en el capítulo 14. Salta al capítulo 17, versículo 29. Está la explicación. Hechos 17, versículo 29. Aquí está la explicación. ¿Qué es el pecado de idolatría? 29. Aquí lo va a explicar el hecho de los apóstoles. ¿Qué está prohibido por Dios? ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Escúchenlo. Hechos 17, versículo 29. Si de verdad somos del linaje de Dios. Si de verdad somos creyentes, somos cristianos, somos linaje de Dios. Paren la oreja. No debemos pensar que la divinidad se parezca a las creaciones del arte. Eso es lo que se prohíbe. Pensar que esto sea la divinidad. Pensar que esto es Dios, que la obra de arte es Dios. Eso no puede ser. Repítelo de nuevo. No debemos pensar que la divinidad... Un poquito más atrás. Si de verdad somos del linaje de Dios. Si de verdad somos creyentes, somos cristianos. No debemos pensar. 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 Ahí está el pecado. Pensar que es Dios. Que es la divinidad. No, eso no se puede hacer. No se puede pensar. Que la divinidad se parezca a las creaciones del arte y de la fantasía humana. Esa es la calumnia que nos hacen los protestantes. Es que ustedes piensan que esa imagen es Dios. No, eso es calumnia. Nosotros no creemos que eso es Dios. Eso no lo creemos nosotros. Eso no lo pensamos nosotros. Eso lo dicen los protestantes. Y así nos calumnia. Mienten. Están diciendo mentiras. Los católicos adoran las imágenes. Porque ellos creen que las imágenes es Dios. Calumniar es un pecado. Eso no es verdad. Nosotros no creemos que es Dios. Miren como lo dice Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 4. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 4. Nos viene a decir que es un ídolo. Que es un ídolo. A ver, a ver. Usted lo puede buscar en su Biblia. Usted lo puede ver con sus propios ojos, con sus propios oídos. Que es un ídolo. Según la Biblia. No según los protestantes. Para los protestantes un ídolo es una imagen. Así, así. Y hay católicos que ya tienen doctrina protestante. Yo conozco católicos que no tienen ni una imagen de un santo en su casa. Porque dicen que eso es pecado. Eso es malo. No. No. Miren lo que dice la Biblia. La idolatría. Lo que Dios prohíbe. Que es un ídolo. Para que ustedes vean la diferencia entre un ídolo y una imagen. A ver, que es un ídolo según Pablo. Entonces, ¿se puede comer carne sacrificada a los ídolos? A los ídolos. Primer detalle. A un ídolo se le sacrifica animales. A un ídolo se le sacrifica animales. A las imágenes no se le sacrifica animales. Ustedes nunca le han sacrificado animales. Pero usted se da cuenta que los satánicos le sacrifican un pollo. Los santeros, los avalados. Le sacrifican un gato. Comen su carne, beben su sangre. Sacrifican un niño. Hacen sacrificio. Eso no se puede hacer. Creyendo que Dios. Repítelo de nuevo. Entonces, ¿se puede comer carne sacrificada a los ídolos? A los ídolos. Un ídolo es diferente a una imagen. A un ídolo, ¿por qué Dios? Se le ofrece sacrificio. A una imagen no se le ofrece sacrificio. Siga. Sabemos que... Aquí, aquí, aquí. Sabemos que un ídolo no es nada en realidad. Sabemos, sabemos que un ídolo, aunque la gente lo considere Dios, no es nada en realidad. Un ídolo no es nada en realidad, pero la gente lo tiene por Dios. Y que no hay más Dios que el único. La gente tiene... Al ídolo lo tiene por Dios. Pero nosotros sabemos que un ídolo no es nada. No es Dios. Nosotros sabemos que hay un solo Dios, más nada. Entonces, ¿qué es un ídolo? Un Dios falso. Que la gente cree que es Dios verdadero. Repítelo. Nosotros sabemos... Sabemos que un ídolo no es nada en realidad. Y que no hay más Dios que el único. Un ídolo es otro Dios. Y nosotros sabemos que hay un solo Dios. Entonces, los protestantes ni siquiera saben que es un ídolo. Ni siquiera saben. Y confunden un ídolo, lo confunden con una imagen. Los católicos tienen imágenes, sí. En conclusión, los católicos tienen ídolo. No, no diga eso. Dios prohíbe las imágenes y Dios manda a destruir las imágenes. No. Dios no prohíbe las imágenes. Dios no manda a destruir las imágenes. Dios prohíbe los ídolos y manda a destruir los ídolos. Ah, lo dice Levítico, capítulo 19, versículo 4. Levítico, capítulo 19, versículo 4. Dios manda a destruir los ídolos, los dioses falsos. No manda a destruir las imágenes. Los dioses falsos, los ídolos. Levítico 19, versículo 4. No os volváis hacia los ídolos. Ni os hagáis dioses de metal fundido. No os volváis hacia los ídolos. Siga, ¿qué es un ídolo? Ni os hagáis dioses de metal fundido. ¿Qué es un ídolo? Un dios falso. Un dios de metal fundido. Siga. Yo, Yahvé, nuestro dios. Él es el que da la orden. Dios, nuestro dios. Yahvé, nuestro dios. No podemos hacer eso. Eso es lo que manda el Señor. No podemos tener eso. Eso hay que destruirlo. Mire, como lo dice Josué, capítulo 24, versículo 23. Josué, capítulo 24, versículo 23. No podemos tener ídolos. Josué, 24, 23. Hay que destruir esos ídolos. Entonces, quítate de en medio los dioses del... No dice, quítate de en medio las imágenes. Repítalo. Entonces, quítate de en medio los dioses del extranjero. Quítate de en medio los dioses del extranjero. No tengan otro dios. Siga. Inclinad vuestro corazón hacia Yahvé, Dios de Israel. El pueblo respondió a Josué. A Yahvé, nuestro dios, serviremos y a su voz atenderemos. Eso es lo que Dios nos pide. Quítate, quítate de entre ustedes los ídolos, los dioses falsos. No las imágenes. Entonces, la gente no sabe distinguir lo que es una imagen a lo que es un ídolo. Miren ustedes lo que dice el versículo 19. Lea el 19 del capítulo 24 que estamos leyendo. De Josué. Entonces, Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Yahvé, porque es un dios santo, un dios celoso, que no perdonará ni vuestras rebeldías ni vuestros pecados. Es un dios celoso. ¿Con qué no será? Vamos a ver, siga. Si abandonáis a Yahvé para servir a los dioses del extranjero. No será con otro dios, no con una imagen. No podéis servir al Señor si tienen otros dioses. No. No. Si ustedes abandonan a Yahvé para servir a dioses extranjeros, es un dios celoso. Es otro dios. Repítalo otra vez el 19. Entonces, Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Yahvé, porque es un dios santo, un dios celoso, que no perdonará ni vuestras rebeldías ni vuestros pecados. Si abandonáis a Yahvé para servir a los dioses del extranjero, él a su vez traerá el mal sobre vosotros. Eh. No es si tienen imágenes. Si tienen imágenes, el Señor los va a maldecir, los va a mandar para el infierno. No. Si sirven a otros dioses, a dioses extranjeros. Entonces, quedemos claro que la Biblia no prohíbe las imágenes. La Biblia prohíbe los ídolos. Dioses falsos. Dioses de mentira. Esto no lo saben los hermanos separados. Bueno, vamos a dar la chance a que hagan una preguntita, pues. Algunos que quieran preguntar, sea de aquí, el micrófono, un micrófono por ahí. Un micrófono por aquí para que le presten al hermano. Señor, vaya, vaya. No, no, es que está grabando el audio, y tiene que ser de aquí. Y si otra persona quiere hacer otra pregunta, puede acercarse de una vez, para que haga la colita y haga la pregunta. Este, hay una parte, hay una parte donde los hermanos separados, este, siempre también, nos atacan en ese sentido. Eh, por ejemplo, a los sacerdotes que le decimos padre. Eh, porque hay una parte de la Biblia, donde expresa, no la llamarás padre. Muy bien, eso está en Mateo capítulo 23, versículo 9. En Mateo capítulo 23, versículo 9, dice, a nadie llame padre sobre la tierra. Y vamos a aclarar eso. Los hermanos separados, entonces, dicen, ve, la Biblia prohíbe decirle padre al sacerdote. Eso está prohibido, ese pecado mortal. No, la Biblia no prohíbe llamarle padre al sacerdote. ¿Qué dice Mateo 23, versículo 9? Prohibido llamar padre a nadie sobre la tierra. No llaméis a nadie padre, vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el del cielo. Ahí está. Entonces, con esa cita, ya ponen a tambalear al católico. Pero resulta que esta cita de Mateo no está prohibiendo la palabra padre como tal. Está prohibiéndose algo más que la palabra. Si quieren saber que es algo más que la palabra, observenlo, no lean el 9, lean el contexto. Lean el texto y el contexto. Léanlo desde el 1 en adelante. No lean solamente el 9, léanlo desde el 1 en adelante y van a observar qué es lo que Dios prohíbe. A ver. Entonces, Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos. Les dijo, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced, pues, y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Dicen y no hacen. Siga. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Dos cosas, dos cosas que podemos tomar aquí. Jesús está hablando de que nosotros no podemos ser como los escriben los fariseos. Primero, que dicen algo y no hacen. Segundo, atan cargas pesadas, y ellos no lo mueven ni con un dedo. Así eran los padres de aquel tiempo. Con los hijos, los trataban como esclavos. No tenían, no tenían la libertad que tienen ahora. Y trataban a los hijos y les imponían a los hijos cosas que ellos no hacían. Y entonces los esclavizaban. No solamente los padres, también los maestros. Y por eso Jesús dice, no dejen que los llamen maestros. Ya van a ver ustedes. ¿Qué está diciendo Jesús en castellano? Que no está de acuerdo que nosotros esclavicemos a las demás personas. Y que nosotros no debemos dejarnos esclavizar a las demás personas. Porque ellos imponen cargas pesadas, pero no con el dedo lo mueven. Entonces, nosotros somos todos hermanos. Todos somos hijos de Dios y tenemos que tratarnos como hermanos. Pongan cuidado. Siga. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Ensanchan las filacterias y alargan las orlas del manto. Les gusta ocupar el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Que se les salude en las plazas y que la gente los llame rabí. Y que la gente los llame rabí, maestro. Pongan cuidado lo que viene. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí. No se deben llamar rabí, maestro. ¿Por qué? Porque uno solo es vuestro maestro. Uno solo es maestro. Entonces, escuche, ¿por qué le gustaba a ellos que lo llamaran maestro? Recuerde que el maestro no es igual que ahorita. No podemos comparar al maestro de ahorita, que no tiene ninguna autoridad sobre el discípulo. ¿Maestro quién era? Maestro era aquel que tenía unos discípulos. Y esos discípulos eran los cachivos. Eran sometidos. Eso tenía que estar con el maestro todo el día. ¡Ojo! No podían igualarse al maestro. No podían caminar delante del maestro. No podían caminar al lado del maestro. Tenían que caminar la parte de atrás del maestro. El maestro los sometía a ellos. Porque ellos eran los grandes y los otros eran pequeños. Jesús dijo, ustedes no se hagan llamar maestro. No es la palabra. No es que yo no pueda llamar al profesor maestro. Sino que yo no puedo imitar la conducta de aquellos que quieren esclavizar a los demás. Montándole pesos cargados. Pesos tan grandes que ellos ni siquiera con un dedo lo mueven. Dicen, pero no hacen. Eso es lo que Jesús está prohibiendo. No se deben llamar maestro. Porque los maestros mandan, hagan esto y ellos no lo hacen. Aquellas cosas tratan como esclavos a los discípulos. Pero no solamente los maestros, también los padres lo hacían. Por eso usted verá que en aquel tiempo no era que usted escogía a su novia. No, era su padre quien lo escogía porque usted era un simple esclavo. A ver, entonces, siga leyendo. Porque uno solo es vuestro maestro y vosotros sois todos hermanos. Mire, cuando habla de maestros, dice a nadie, no se dejen llamar maestro porque ustedes son hermanos. ¿Por qué no dice a nadie? Ustedes no se dejen llamar maestro porque ustedes son discípulos todos. El maestro va con el discípulo. El papá va con el hijo para ser hermanos. Porque dice, ustedes no se dejen llamar maestro porque ustedes son hermanos. A nadie llamen padre, podría decir, porque ustedes son hermanos. Eso sí tiene coherencia. A nadie llame padre porque ustedes son hermanos. Pero aquí dice, a nadie llame maestro porque ustedes son hermanos. ¿Qué está diciendo? Que los maestros no trataban como hermanos a los discípulos. Que los explotaban, que los trataban mal. Y eso no es correcto. Se olvidaban que eran hermanos. Repítelo. No se dejen llamar maestro. Vosotros, en cambio, no dejen llamar maestro porque uno solo es vuestro maestro. Y vosotros sois todos hermanos. Hermanos, siga. Ni llaméis a nadie padre, vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro padre en el cielo. Entonces, en castellano nos está diciendo que todos nosotros tenemos que tratarnos como hermanos y no imponer al otro cargas pesadas que yo no soy capaz de mover. Que no dejen mirar al otro como un esclavo y yo ser más que los demás. No, señor. Eso no es correcto. Ahora, no se trata de la palabra padre. Si se trata de la palabra padre, entonces explíqueme. ¿Por qué San Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 1? Efesios capítulo 6, versículo 1, llama, utiliza la palabra padre. Si la Biblia prohíbe utilizar la palabra padre, ¿por qué San Pablo la utiliza? En Efesios 6, 1, estaría pecando. Pero no solamente San Pablo en Efesios 6, 1, también Jesucristo. Cuando le dijo allá en Lucas 18, del 18 en adelante, el joven rico. ¿Cuál es? ¿Qué tengo que hacer para ganarme el reino de los cielos? Cumple los mandamientos. ¿Cuál es? No matarás, no robarás, honra a tu padre. ¿Sabes por qué Jesús dijo? Y utilizó la palabra padre. Y un día preguntó, ¿qué padre entre ustedes? Si un hijo le pide un pan, le hará una piedra. ¿Qué padre entre ustedes? Nadie llama padre en la tierra. Y mire, Pablo, como dice en Efesios 6, 1. Hijos, obedeced a vuestros padres por respeto al Señor. Entonces, está utilizando la palabra padre, y la Biblia dice a nadie. A nadie significa ni a su papá. A nadie significa que si usted se llama a nadie, a usted tampoco. A nadie llama padre. Porque eso es lo justo. Honra a tu padre y a tu madre. Es un mandato. Siga, mujer, siga. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa. Para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Y escuche ahora, a ver si Pablo llama padre a alguien en la tierra. Siga. Padres. 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 No exasperéis a vuestros hijos. Entonces, ya sé que un hermano separado por internet está diciendo, Ve, Señor, cura, usted no entiende la Escritura, porque ahí dice que al papá sí le puede llamar padre. No. Si usted lee Mateo 23.9, dice a nadie ni a su papá. Pero vamos a llevarle la cuerda a usted. No, que el papá sí. Pero yo le puedo mostrar que aunque no sea el papá, también lo puede llamar padre. Primera de Corintio, capítulo 4, versículo 14 en adelante. San Pablo dice que él es padre y espiritual por haberlo entrado en el Evangelio. Primera de Corintio, capítulo 4, versículo 14 en adelante. Y entonces, ¿cómo se explica? Ah, ¿por qué nosotros llamamos padre al sacerdote? Porque San Pablo dice que existe espiritualmente una paternidad. Existe una paternidad espiritualmente. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como hijos muy queridos. Todavía no dice que el padre, pero dice que ustedes son hijos muy... Ya está, ya está dejando como entrever que él es padre. Usted, como hijo muy querido, siga. Pues aunque tuvieran diez mil instructores de vida cristiana. Aunque ustedes tuvieran diez mil instructores de vida cristiana. Pongan la oreja. No pueden tener muchos padres. No pueden tener muchos padres. Y he sido yo. He sido yo. Quien le transmitió la vida en Cristo Jesús. Por eso se llama padre él. Porque él le transmitió la vida en Cristo Jesús. Por medio del evangelio. Por medio del evangelio. Espiritualmente se le puede llamar padre a una persona. Sí. Cuando tengan tiempo, léanse toda, toda la carta de Pablo a los romanos. En el capítulo cuatro. Donde dice nuestro padre, Abraham, nuestro padre en la fe. Dice que Abraham es nuestro padre en la fe. Padre de muchas naciones. Usted lo puede leer en el romano. Capítulo cuatro. Que ahorita no tenemos tiempo para leerlo. Pero ustedes deben leerlo en la casa. Bueno, otra pregunta, pues. ¿Listo? Nos vamos, entonces. Ahora tiene la muchacha la última. Vamos a la última, pues. Padre. En cuanto a que estuvimos hablando sobre la idolatría, las imágenes. Acá en Paraguay nosotros tenemos las tradiciones de tener el día de San Roque. Entonces, hacemos, ¿cómo le digo? Hacemos procesión y también agarramos y hacemos un tiempo festejos. Y ahí sí se mata por ahí una vaca o lo que sea. Y se consume. Pero en forma de halago, festejo. Eso no sería igual que una adoración o es totalmente otra cosa? No, porque. También hacemos procesiones detrás de las imágenes. Los sacrificios se hacían en el altar delante del Dios. Sí. Usted lo hace delante del altar de ese Dios. No. Lo hace en la casa para comer. En la casa o en la comunidad. Eso es comida. Comida. Una cosa es sacrificio y otra cosa es comida. Sacrificio es que esa vida de ese animal se le ofrece a ese Dios, que es el dueño de la vida. Y eso no se hace. Sacrificio lo hacemos para comer. Usted siempre que va a comer tiene que sacrificar un pollo. Tiene que sacrificar un pollo. Pero no se lo está ofreciendo a ningún Dios. Entonces, eso no es malo. Ahora, las procesiones, sí. Las procesiones están en Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, 6, capítulo 3. Vemos la procesión. Primero, procesiones en carroza. ¿Por qué no tenemos procesiones en carroza? Bueno, porque Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 3. Está hablando de una procesión en carroza. Y eso no es malo. Y hacen fiesta. Y cantan. Y bailan. Y danzan. Y eso no es malo. Está escrito Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 3. Sacaron el arca de Dios de la casa de Abinadab, en la cumbre de la colina. Y la pusieron en una carreta nueva. Usa y Agio, los hijos de Abinadab, conducían la carreta. Una carreta nueva, una carroza. Usa iba al lado del arca de Dios y Agio iba delante de ella. David y todos los israelitas bailaban delante de Yahweh. David, rey. Y todos los israelitas bailaban delante del arca de Yahweh. Siga. Con todas sus fuerzas. Con todas sus fuerzas. Cantaban al son de guitarras, arpas, tamboriles, címbalos, y toda clase de instrumentos. Y saben ustedes que era... Ahí ya vemos. Entonces, hay procesiones en una carroza donde hay música, donde hay danza, donde se canta delante del arca de Yahweh. ¿Ustedes saben que era eso? No lo saben. Se lo voy a demostrar. Hebreo capítulo 9, versículo 4. Ahí dice que era eso. Porque si no sabemos delante de quién danzaba, pues no nos vamos a dar cuenta. Danzaba delante del arca de Yahweh. ¿Y qué contenía el arca de Yahweh? Vamos a escuchar lo que diga la Biblia para que ustedes se den cuenta que esa arca contenía imágenes. Y danzaba delante de esas imágenes. Escúchelo. 9 de 4 de Hebreos. ¿Dónde está el altar de oro de los perfumes y el arca de la alianza enteramente cubierta de oro? Ya tenemos el primer dato. El arca de la alianza era una caja cubierta de oro que por dentro tenía. El arca contenía un vaso de oro con el maná. La vara de Aarón que había florecido y las tablas de la ley. Por encima del arca, encima del arca. Paren la oreja. Pongan la lupa para ver qué había. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria. Dos querubines de la gloria. Eso lo llevaban en una caja. En una carreta. Y eso era de oro. Y lo llevaban. Y David danzaba delante de esas imágenes. Y cantaba. Y bailaba. Pero siempre han existido los protestantes. Había una protestante que lo estaba viendo. La hija de Saúl. Allá dice el segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 20. Que esa hija de Saúl vio danzar a David y comenzó a criticarlo. Comenzó a calumniarlo y diciendo que David no danzaba para Dios. Que estaba danzando era para las mujeres que estaban ahí para que lo vieran. Y escuche la pelea que se formó. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 20. Ahí está la canción que usted canta. David, David danzaba como cordero de la manada. Algo así, ¿no? No, no, no. Sí. David también regresó a su casa para bendecirla. Entonces, Mical, la hija de Saúl, salió al encuentro de David y le dijo. Y le dijo. Realmente el rey de Israel se ha cubierto de gloria hoy día. Te has quitado la ropa ante los ojos de las mujeres de tus servidores, como lo haría un hombre cualquiera. Pero David respondió a Mical. Mire, uno es el concepto que tiene Mical. David no estaba danzando para Dios. David estaba danzando para las mujeres. Y otro, el concepto que tenía David. David le dijo. Pero David respondió a Mical. Yo bailaba en la presencia de Yavé. Yo bailaba en la presencia de Yavé. ¿Cómo que en la presencia de Yavé? Lo que eran unas imágenes ahí. Pero era la presencia de Yavé. Él creía en la presencia de Yavé allí. Siga. Por Yavé que vive. Por él que me eligió, prefiriéndome a tu padre y a toda tu familia para hacerme el jefe de su pueblo de Israel. Yo seguiré bailando en la presencia de Yavé. Yo seguiré bailando, danzando en la presencia de Yavé. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Y ahora observen algo. ¿Qué hizo Dios con Mical que estaba criticando por ser protestante, criticando a David? Versículo 23. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos. No tuvo hijos. Dios la castigó por estar criticando a David que danzaba. Y si usted quiere ver las procesiones, ya no en, como en Carrosa, sino en, ¿cómo se llama eso? A hombros. Está en Primera de Crónica, capítulo 15, versículo 15. En Primera de Crónica, 15, 15, dice que llevaban esa arca en hombros y también danzaban y bailaban. Vamos a escucharlo para que vean por qué en la Iglesia Católica hay procesiones. Y llevan la imagen en una carroza o la llevan a hombros. Dos costumbres de Israel. Primera de Crónica, capítulo 15, versículo 15. Luego los levitas trasladaron a hombros el arca de Yahvé, como lo había ordenado Moisés según la palabra de Yahvé. Ponga cuidado. Llevando las varas sobre los hombros. Las varas sobre los hombros, le ponían varas y ponían la imagen, le ponían la carroza allí, la, ¿cómo es?, el arca. Y arriba estaban las imágenes y las llevaban en el hombro, las varas. Siga. David dijo a los jefes de los levitas que dispusieran a sus hermanos, los cantores con instrumentos musicales, salterios y símbolos para que los hicieran resonar con voz de júbilo. Entonces, los católicos no estamos inventando nada. Ya está todo inventado. Solamente miramos que eso estaba en la Sagrada Escritura. Siempre habrá gente que lo va a criticar, pero tenemos que tener claro, lo hacemos por amor al Señor, lo hacemos para dar la gloria al Señor, acercar a la gente a Dios, no hay ningún problema. Ahora, el problema sería lo que el diablo quiere hacer, que en esas procesiones o en esas cosas, entonces ya se venda licor, la gente anda tomando licor, embriagándose, y ahí sí ya la cosa cambia. Dice si ya es paganizar las cosas de Dios. Pero si se hacen las cosas como debe ser, no hay ningún problema. Bueno, como ya veo que quieren ya irse a descansar, pues vamos a darle gracias al Señor. Agradezco al Padre que nos ha dado la bella oportunidad. Padre, Dios le pague. Muy agradecido. Un aplauso para el Padre que nos ha dado la oportunidad de estar aquí. Y como sacerdote, Padre, me alegra porque puedo experimentar la fraternidad sacerdotal, que a pesar de que no nos conocemos, me ha abierto las puertas y me ha tratado como un hermano que somos en el sacerdote. Señor Dios, te damos gracias por esta bella oportunidad que nos ha brindado de compartir tu Palabra. Ayúdanos para que seamos capaces de prepararnos cada día más, conociendo nuestra fe y así podamos orientar a aquellos hermanos que se han salido de la Iglesia por no conocer su doctrina. Soberano y Eterno, Señor, que nuestros hermanos separados vuelvan otra vez a tu Iglesia y así haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Y a ti, Dios, que siempre nos acompaña, que te preocupa de nosotros, que nos ofrece esta vida y además de esta vida, la vida eterna, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.